Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mojito y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Por ejemplo, vamos a hablar de los religiosos y los ateos. En realidad es algo muy... en realidad no sé si es interesante, pero últimamente estoy escuchando o leo varias cosas acerca de ellos. En diferentes redes sociales. Por ejemplo, dicen los religiosos que existe y que todo es hecho por él. Y dicen los ateos que no existe, que todo es un invento, que lo comprueben. Bueno, para mí es algo muy fácil de resolver. Por ejemplo, si no existe y quieren que demuestren que existe, bueno, entonces los que no creen, pues que demuestren que no existe. No sé si me explico claramente. Bueno, sí lo sé, pero no sé si lo comprenden de la manera que yo. En todo caso, creo que ambos tienen razón. Es algo que nunca se va a poder resolver hasta encontrar pruebas de ambos lados. Porque realmente los religiosos muestran que existe mostrando lo que tienen a la mano. Sus pruebas, que son sus libros sagrados. Y los ateos discuten de alguien que ellos creen que no existe. Y quieren pruebas de que existe. Entonces ellos no pueden comprobar que no existe. Pues no hay ninguna prueba. Ni la habrá. Porque todo se trata de creer. Creer. Simplemente creer. Tener fe en que existe o en que no existe. Entonces deja de ser interesante. Porque se convierte en un círculo que no tendrá fin. Porque simplemente el que sabe se dará cuenta. Y el que no sabe también se dará cuenta. Pero siempre en la etapa que tenemos de nuestra vida. Ya sea positiva o negativa. Entonces es muy fácil de resolver. Los religiosos creen que existe. Y ellos tienen pruebas. Respaldadas por ellos mismos. Y los ateos quieren que demuestren que existe. Pero ellos no pueden demostrar que no existe. Con sus pruebas que ellos mismos crean. Y viceversa igual. Entonces aquí la fe, la creencia, es lo que define a unos de otros. Pero ambos creen en algo. Ambos creen en algo que está acorde en nuestros tiempos. En nuestros descubrimientos a través de la historia. En nuestros pensamientos que nos llevan a lugares tan lejos, tan cerca, tan distantes. Pero en realidad está todo en nuestra mente. En lo personal yo no intento que me crean algo. Solamente les comparto lo que yo analizo. Y son cosas simples, sencillas. Gracias amigos. Yo soy Moito Creative y me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Que estén bien. Gracias. Hasta pronto.